No me gustan tus amigos porque son vulgares No me gustan tus amigos porque son vulgares Te voy a pegar Te voy a pegar No me gustan tus amigos tus amigos son vulgares tus vulgares son amigos No me gustan los vulgares No me gustan tus amigos porque son vulgares No me gustan tus amigos porque son vulgares Te voy a pegar Te voy a pegar Te voy a pegar No me gustan tus amigos tus amigos son vulgares tus vulgares son amigos No me gustan los vulgares No me gustan tus amigos porque son vulgares No me gustan tus amigos porque son vulgares Te voy a pegar 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 Gracias.